de la urbanización en Dorado claman por ayuda, ya que sus viviendas se han visto muy afectadas por las explosiones de una cantera ubicada muy cerca de ellos. Cintia Montalvo Prado estuvo allí y nos brinda los detalles. Pues una de la mañana por la mañana me levanto y encuentro esto con caída y debris, porque esto se cayó y es a causa de las vibraciones y las explosiones que están haciendo en esa montaña. Así viven desde hace ocho meses los residentes de la urbanización Arenales II en el barrio Iguillar en Dorado, cuando una cantera localizada muy cerca de sus residencias comenzó a realizar explosiones, alterando la tranquilidad que hasta ese entonces reinaba en el lugar. Entre las ocho y las nueve de la mañana vienen avisando y entonces comienzan las explosiones. ¿Les avisan que van a estar trabajando? Sí, avisan para las explosiones, pero el trabajo está todo el día y todo el tiempo está la maquinaria rompiendo esa montaña. Pero estas detonaciones no solo alteran su entorno, también se ha visto muy afectada la infraestructura de sus casas. Han sufrido agrietas, se han heredado el cemento, el empañetado, hay muchas casas que se están filtrando, además del movimiento, el movimiento es bastante fuerte. Según los residentes ya la preocupación principal no es el daño a sus residencias ocasionados por estas explosiones, sino el peligro que corren sus vidas, ya que de las últimas explosiones voló un peñón como este y cayó sumamente cerca de una de las residencias. Ante esta amenaza, sus vidas han tratado de buscar ayuda tanto en el municipio de Dorado como en el departamento de la vivienda. Sin embargo, sus reclamos han sido ignorados. Yo personalmente he llamado al alcalde personalmente, me ha dicho que no tiene judiricción con esta área porque esto pertenece a Vegarta, nosotros somos de Dorado, pero que iba a llamar al alcalde de Vegarta para dejarle constar lo que estaba sucediendo, que nos iba a devolver la llamada a la cual no ha devuelto la llamada ni siquiera se ha sumado por aquí. ¿Eso fue hace cuánto? Eso fue hace como tres meses. ¿Y todavía no han tenido respuesta? La comunidad que cuenta con 92 residencias entregadas en el año 2011 como parte del programa de comunidades especiales en conjunto con el departamento de vivienda, irónicamente fueron ubicadas allí para que según información de ese entonces, vivienda, el departamento de recursos naturales y ambientales y el municipio de Dorado desarrollaran un plan para reforestar los terrenos aledaños y crear un pulmón ambiental que mejoraría la calidad de vida de estas familias. Cintia Montalvo Prado, Noticentro.